Nuevamente bienvenidas al canal de Katia Man en Madres Emprendedoras. El día de hoy, lunes 22 de octubre del 2018 en nuestro segmento de emprendimiento, específicamente en nuestra sección de administración y finanzas, un tema interesante y es cómo mantener un mínimo en el stock en nuestros inventarios. Afecta a todas las personas que piensan tener un negocio para comercializar productos físicos, y es que el tema del inventario es un tema muy álgido, pues si no se manejan bien los stocks, se puede perder liquidez, puede haber una baja de utilidad, obviamente también baja la rentabilidad. Corremos con el riesgo de que se dañen nuestros inventarios. Para ello es importante tener un stock mínimo y en base a qué lo hago. Pues si estamos iniciando, va a ser un poco más difícil manejar ese stock de inventario. Tendremos que ir probando, validando la demanda. Siempre debemos asegurar que existan buenos flujos tanto de compra como de venta. ¿A qué me refiero? A que no debe faltar el producto en base a la demanda de nuestro cliente, pues fácilmente nuestro cliente se puede ir a la competencia y a su vez también asegurar de que no haya un stock muy elevado de un producto que tiene una rotación en particular. Va a ser muchísimo más fácil si ya tenemos un historial, si hay varios años donde podemos sacar un estadístico de las ventas y un comparativo de las ventas y de la rotación de cierto producto comparado en un mismo periodo en varios años. Para manejar este buen flujo de compra y venta también debemos tener en cuenta que con las negociaciones con nuestros proveedores el tiempo de entrega dependerá de la temporada y claro debemos hacer en base a eso nuestras previsiones de compra. También considerar los costos, costos que se utilizan al inicio como puede ser adquirir una bodega si está en el presupuesto, hacer la instalación de toda la infraestructura que se necesita, adecuaciones de iluminación, evitar el tema de la humedad. Dependiendo del producto habrán ciertas características que deba tomar en cuenta para que el producto se mantenga en buen estado y también costos recurrentes como agua, luz, alquiler si es el caso de no comprar. En otros videos habíamos visto la gran utilidad que tiene el CRM. Antes habíamos visto como un ejemplo el SOHO. Y en general todo CRM también te puede ayudar. Existen estos softwares que te ayudan a manejar estos estadísticos, a setear incluso los montos mínimos que debes tener en cada producto y así poder ir controlando tu previsión de compras. Hasta aquí el video de hoy muy cortito. Si quieres escuchar más te invito a que escuches el podcast en iVoox y en iTunes de Madres Emprendedoras. Adicional te invito a que visites katiaman.com donde próximamente habrán cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas Madres Emprendedoras exitosas. Espero que te haya gustado el video, dale like, activa las campanitas para que te notifiquen siempre que subimos un video. Recuerda subimos tres veces por semana, lunes, miércoles y viernes. Así que nos vemos este miércoles. Chao. Chao. Chao.